afinación sí afinación no si llevas tiempo siguiendo el canal seguramente ya sabes cuál es mi respuesta y mi respuesta obviamente es que depende depende de cómo esté interpretado nunca es blanco o negro el otro día un cliente que se está haciendo sus maquetas y tal me dijo he visto por ahí que hay que afinar siempre las voces que las voces siempre tienen que estar perfectas que tengo que ir con el afinador y llevándolas al sitio porque he oído que todos los trabajos profesionales tienen que ser así y yo le dije pues depende te has parado a analizar un poco lo que me acabas de decir si tú tienes un estudio y te llega Pavarotti para grabar un disco bueno primero que nada te asustas porque hostias estás vivo pero bueno me refiero a alguien del nivel alguien un cantante lírico súper famoso te viene a grabar qué vas a hacer voy a ponerme a afinar aquí una nota que es que esta no la ha dado bien de verdad ya es eso los grandes artistas que tenemos en nuestra memoria de los 70 80 90 todo esto está sin afinar y suena perfecto o en realidad no suena perfecto pero nos hemos acostumbrado a escucharlo así y para nosotros es perfecta esa interpretación sí pero es que a día de hoy es diferente con las herramientas que tenemos no podemos dejar la voz sin afinar pues no estoy de acuerdo igual que tenemos herramientas de cuantización y no siempre lo cuantizamos todo hay herramientas de saturación y no lo saturamos todo hay compresores y en principio no hay que comprimirlo todo pues con la voz pasa exactamente lo mismo habrá voces que estén perfectamente interpretadas y que no te atrevas siquiera a tocarlas porque digas ostras es que esto está perfecto si lo toco lo voy a estar alterando porque si en el momento que afinas una voz la estás alterando y se nota no se nota mucho mucho dependiendo de lo que estés haciendo puedes hacer afinación muy sutil que se note muy poco pero en realidad aunque sea poco estás alterando el audio y algo sí que se va a notar con el resto de música efectos y demás y no se va a notar prácticamente nada pero ya te digo y te aseguro que a veces lo mejor es no tocarlo también hay unas voces que se dejan afinar mejor que otras las voces limpias se van a dejar afinar mucho mejor pero hay voces que son rasgadas y en este caso no os recomiendo mucho afinar y si lo hacéis hacedlo con algún afinador avanzado o incluso de oído hacéis una detección de la voz por ejemplo con melodain pero no trabajáis con el algoritmo melódico voy a hacer una interpretación vamos al ordenador y lo vemos todo espectacular vamos allá suscríbete hazlo no dudes no dudes nada y verás como mola puedes hacerte patreon o miembro del canal bueno ya estamos aquí y como veis no lo ha hecho desgarrado pero vamos a suponer que esta voz y lo que tenemos es el 0 que sería la nota original y podríamos subirlo hasta 12 semitonos bueno podríamos subirlo tantos como quisiéramos y bajarlo también entonces lo que haríamos sería afinar directamente de oído vemos que el T se ha quedado alto pues podemos bajarlo con el alt pulsado y lo iríamos afinando así obviamente con esta técnica tenéis que tener oído pero es que si no lo hacéis así con una voz rasgada lo que hacéis normalmente es que tiene muchos armónicos y este tipo de afinación se deja hacer bastante poco vais a mover un poquito para arriba y para abajo y van a salir artefactos y va a sonar del ojete y si le pones autotune pues mira mira mi respuesta esta es mi respuesta esta es mi respuesta pues así podríais trabajarlo obviamente como os digo tenéis que tener oído e ir viendo cada nota el CRI también estaría raro pero os dais cuenta de que se nota, es que se nota, yo noto que está afinado, yo noto ahí ese final como un sonido raro porque no solo estamos afinando el sonido de nuestra voz sino que estamos afinando el sonido del ambiente si se ha captado un poquito de ambiente de sala vamos a estar afinando ese sonido también entonces aquí al final por ejemplo noto algo raro así que como veis por finos que seáis se puede llegar a notar entonces como ya os he dicho ante la pregunta de afinar o no afinar pues depende siempre vais a tener que poner las cosas en una balanza y vais a tener que decidir en relación a lo que estoy ganando contra lo que estoy perdiendo en casi todas las decisiones que toméis con relación a una producción tenéis que trabajar con esta balanza cuánto estoy afectando si afino esta voz cuánto la estoy deteriorando si cuantizo esta batería qué estoy ganando, qué estoy perdiendo pues os recomiendo que todas estas preguntas os las hagáis antes de empezar a hacer cualquier trabajo sí que es cierto que está bien tener un método como ya os dije en su momento por ejemplo a la hora de grabar creo que os dije 15 puntos o 10 puntos para tener una referencia de decir vale voy a empezar con un trabajo y lo primero que tengo que hacer es esto está bien editado vale está bien editado segundo paso está tal está cual pero eso no significa que en todos los trabajos tengamos que seguir todos esos pasos es tenerlos en cuenta y tomar la decisión de si hacerlos o no hacerlos o de si hacer otro paso intermedio que no está en tu lista ya os he dicho muchas veces que esto no es un mueble de Ikea que monta primero el tablero 1 y luego el tablero 2 y luego el 3 y el 4 hasta que esté montado no esto requiere decisiones vamos a tener que estar continuamente diciendo vale vamos a hacer esto así o vamos a hacer esto así porque si no lo hacemos así vamos a estar sobre procesando cosas que no lo requieren yo me acuerdo hace bueno hace un montón de años que me fui a un estudio de Madrid a grabar una colaboración vale con una banda que estaba grabando y grabamos unos violines con Mohamed el violinista de Mago de Oz y fuimos al estudio con el que ellos trabajaban y tal un estudio grande y lo primero es que el violinista vino con un violín eléctrico que yo obviamente hubiera elegido siempre antes grabar un violín con micrófonos y con un violín acústico pero bueno vale íbamos con un violín eléctrico y el técnico por método todas las tomas que hacía hacía una toma de no sé dos compases hacía una toma y lo que hacía antes que nada antes de escuchar y antes que nada era pasarlo por el autotune pasaba por el autotune y luego escuchábamos vale toma buena toma mala pero siempre con el autotune procesado pues a mí personalmente trabajar por método con este sistema pues no me gusta porque no solo era con el violín era con las voces y con todo lo que se grabó allí todo iba previo a afinación afinaba y escuchábamos una técnica muy buena es hacer comping es decir tú grabas varias tomas y luego haces como un collage con esas tomas y eliges la que te gusta más nosotros normalmente en el estudio grabamos tres tomas vale grabamos toma principal y luego grabamos otras dos que luego muchas veces se utilizan para hacer un efecto chorrus o hacer un LR y que esté como apoyando la voz y genera un efecto que está bastante chulo pero sobre todo nos sirve para hacer esta composición antes de ponernos a afinar buscamos la selección y hacemos un comping en el que esté todo lo mejor interpretado posible y luego si hay que afinar pues ya afinamos yo sí que es cierto que afino a lo mejor un 80% del trabajo que me entra en el estudio lo suelo afinar pero es que hay un 20% que directamente digo es que me parece que voy a estropear más que arreglar para qué voy a tocar algo que suena perfecto que me suena una interpretación que no voy a mejorar lo que os decía antes que queremos afinar de forma lo más transparente posible vamos a ver cómo sería vale pues vemos aquí por ejemplo esta voz vamos a escuchar suscríbete vale y vemos que esto está alto simplemente haciendo esto en principio no tendríamos que estar afectando demasiado pero vemos que este final de aquí hemos afinado esto pero esto de aquí no entonces podría ser más inteligente seleccionar toda esta parte y afinar para que todo esto no se haya cortado y separado aunque aquí veamos todas estas notas separadas que están haciendo como una escala toda esta onda está junta en un archivo con lo cual todo lo que estemos moviendo independientemente cada nota lo que va a generar es un corte antes un corte después un crossfade de alguna forma para que se note no se noten clics ni se noten cosas raras pero ya vamos a estar alterando lo que es el archivo original entonces si bajamos toda la secuencia aquí no se ha tenido que hacer un corte vamos a escuchar como quedaría así suscríbete vemos este vibrato que he hecho ahí que se va hacia abajo suscríbete entonces eso lo podríamos llevar un poco al sitio o lo lógico sería que hiciera más tomas pero bueno vamos a suponer que no quiero hacer más tomas soy un cantante orgulloso subimos esto aquí y ahí se quedaría bastante natural suscríbete una de las cosas que menos natural hace la voz es tocar esto que aquí esto que tenemos aquí que sería como relativo al al vibrato al temblor de la voz todo lo que llevemos al sitio desde aquí la modulación la quitemos todo eso se nota porque suena antinatural la voz tiene ese vibrato esa sensación ese movimiento eso es natural de la voz suscríbete queda bien si es el efecto que buscáis perfecto pero si queréis hacer algo cristalino intentad hacer esto lo menos posible el favor alto también estoy altísimo sé por qué hace el favor veis por ejemplo el este está bien para qué tocarlo se podría bajar un poquito podríamos tocarlo pero bueno está bastante bien hazlo no dudes no dudes nada y esto que he hecho con tanto tanto vibrato pues dónde lo metes lo metes aquí lo metes allí lo aplanas le quita la personalidad que es un mensaje perfecto espectacular hazlo no dudes no dudes nada ahí está mejor hazlo no dudes no dudes nada a ver el du hazlo no dudes no dudes nada sí que es verdad que el du estaba alto bueno ahí está bien hazlo no dudes no dudes pero veis este vibrato aunque vemos que está aquí el formante este de aquí está como arriba pero en realidad la nota que sería el hilo este que vemos aquí está en el sitio está justo el medio estaría en el sitio y verás como mola ahí y verás como mola ahí me había quedado un poco bajo y verás como mola bueno más o menos funciona es que claro este vibrato esto que haces ahí que haces con eso no lo tocas está bien así y verás como mola puedes hacerte Patreon el pa está un poco alto también puedes hacerte Patreon puedes hacerte Patreon puedes hacerte Patreon puedes hacerte Patreon estaría mejor ahí puedes hacerte Patreon o miembro del canal bueno ahí hay una coseta fea por ahí tal pero bueno como veis hay voces que son más fáciles de afinar y otras son menos fáciles de afinar esta por ejemplo mi voz normalmente como meto tanta cosa no sé por qué lo hago así pero meto como mucho vibrato y es que hay como mucha cosa pues es más difícil de afinar y si la afinas es mucho más fácil que se note la afinación y no quede cristalino si lo aplanas todo queda rar uno y nada más como reflexión final deciros que a día de hoy con todo este mundo del marketing y todo esto es como que tenemos que vender que nuestra forma de trabajo como que somos súper buenos con lo que hacemos que nuestras decisiones son las mejores siempre y somos como muy tajantes me estoy refiriendo por ejemplo a muchos canales de producción que te hablan con un montón de propiedad diciéndote esto hay que afinar siempre esto tienes que hacerlo siempre así porque suena como muy seguro como ostras es un mensaje súper fácil de asimilar no es como deciros tienes que pensar antes de hacer las cosas porque eso ya supone un esfuerzo supone tener que pensar madre mía que faena es esa entonces yo te digo esto es así esto es así esto es así y tú dices madre mía como sabe este señor sabe muchísimo pues que sepas que no mira ahora voy a afirmar yo cosas la mayoría de cosas tienes que pensarlas porque no son blanco o negro siempre hay grises y siempre va a ser un término intermedio más para un lado más para el otro pero siempre vas a tener que tomar una decisión y ya te digo que las decisiones automáticas las decisiones que tomas porque sí porque siempre se hace así pues mal muy mal muy mal y nada más déjame en comentarios lo de acuerdo que estás conmigo y nos vemos pronto con más y mejor mucho mejor hasta pronto nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!